La UPM2 ha estado en estos últimos días signada por un conflicto entre la empresa y el sindicato de la construcción negociando los nuevos salarios. Eso ha derivado en una serie de paros y de detenciones de las actividades que han derivado en la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo entre la empresa y el sindicato. Para conocer el punto de vista del sindicato, que es el ZUNCA, en este conflicto estamos en contacto con dos de sus dirigentes, Javier Díaz y Pedro Porley. Bienvenidos, Díaz y Porley. Buenos días. Buen día. ¿En qué está hoy la situación entre el sindicato y la empresa UPM respecto a la construcción de la nueva planta de celulosa? Bien, estamos negociando. O sea, estuvimos siempre negociando durante estos 40 días a partir de que es de público conocimiento que el 30 de agosto se vencía la primera etapa del primer convenio interno de este centro de trabajo que se enmarcaba, digamos, en el marco de la primera etapa de obra civil y que a partir de la segunda etapa, sobre todo para la parte del montaje metal mecánico, las partes estábamos de acuerdo en construir un nuevo convenio colectivo que rigiera desde ahora hasta el final de la obra. Y en esa etapa estamos. No hemos dejado nunca de negociar. Es cierto que ha tenido altos y bajos la negociación, pero en realidad hemos estado negociando de forma permanente. Además, yo no estuvimos hasta altas horas de la noche negociando. Ahora tenemos una instancia del comité de obra para evaluar los avances en la negociación y posiblemente en la tarde continuemos acá en el centro de trabajo. ¿Por qué si la negociación no se cortó en ningún momento han recurrido a los paros? ¿Cómo? ¿Por qué si la negociación no se ha cortado, como usted está explicando, han recurrido a los paros? Bueno, a ver, ahí hay una historia que contar que es la siguiente. Nosotros parte de la plataforma que elaboramos, parte de las necesidades que estamos pidiendo para esta segunda etapa de la obra, la hemos planteado también sin medidas de paro. O sea, la hemos planteado durante los dos años de obra, es más, y en algunos casos la hemos planteado antes de que se iniciara la obra. Todos recuerdan que cuando se empezó a hablar de la posible instalación de la tercera planta de UPM acá, de la segunda planta de UPM, de la tercera pastera acá en Uruguay, se formaron comisiones de trabajo donde el PCNT, donde el ZUNCA participó. Y nosotros en esas comisiones planteamos muchos de los temas que hoy estamos discutiendo y tratando de acordar. Y no tuvimos éxito, no tuvimos éxito en las comisiones, y no tuvimos éxitos en avanzar en estos dos años de obra, respecto a algunos temas que para nosotros son sumamente importantes, como por ejemplo, que en esta nueva etapa, en la parte del montaje metal mecánico, tenga prioridad la mano uruguaya altamente especializada en condiciones de entrar, de discutir criterios para los ingresos y para el obreso, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la mujer, personas con discapacidad, avances en materia de beneficio y salario. O sea, en un conjunto de temas, los intentamos discutir en comisiones de trabajo antes de la obra y después durante la obra, no la logramos acordar, por lo tanto, obviamente, eso derivó en un conflicto y hoy estamos tomando las medidas que estamos tomando. Que me parece que también hay que pulir la información un poquito ahí, porque en realidad las medidas que hemos venido realizando hasta ahora han tenido que ver con asambleas no coordinadas. El tema es que después se terminó paralizando la jornada, porque también los empresarios recurrieron a su derecho, que es que si no coordinamos la asamblea, ellos pueden cortar la jornada de trabajo. Se han cortado las jornadas de trabajo, por lo tanto, se ha visto afectada la producción. Nosotros hemos hecho asambleas no coordinadas, también en algún caso hemos realizado movilizaciones dentro del centro de trabajo y también fuera del centro de trabajo. Todos deben de recordar la movilización que tuvimos la semana pasada hacia Paso de los Tolos. Pero bueno, también es cierto que buena parte de estos temas que estamos tratando de acordar en este nuevo convenio interno que rija hasta finales de la obra, también es cierto que permanentemente lo hemos querido discutir y acordar sin medida. Bueno, no llegamos a acuerdo, las partes quedan liberadas y estamos tomando las medidas que estamos tomando. Y también hay un tema salarial, más allá de estas reivindicaciones, ¿no? Sí, claro. Sí, hay un tema salarial, pero que no es exclusivo. Nosotros presentamos al otro día del vencimiento del convenio anterior una plataforma aprobada por unanimidad por la Asamblea y esa plataforma tiene 12 capítulos. Hay un aspecto importante que tiene que ver con lo económico, una plataforma ambiciosa, nunca lo negamos, pero también hay aspectos que son políticamente principales, como por ejemplo el tema de los ingresos, en donde nosotros pretendemos que se le coloque en prioridad a la mano de obra nacional para una etapa que tiene una demanda en cuanto a la capacitación profesional que creemos puede darse satisfacción con los trabajadores uruguayos. Hay muchos aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la seguridad y higiene, con la salud laboral, y allí hemos hecho un montón de propuestas que esencialmente apuntan a una política preventiva en materia de las condiciones de trabajo, a la salvaguarda de la vida. Hay aspectos que tienen que ver con la continuidad de la capacitación profesional, y también están en consideración cuestiones que tienen que ver con experiencias anteriores, en donde desde la organización sindical entendemos que es posible realizar y concretar un compromiso con las localidades más cercanas al emprendimiento, en donde de alguna manera con disposición también de aporte económico por parte del trabajador, poder echar una mano en lo que tiene que ver con la mejora de hospitales, de escuelas, de CAIF. Entonces, es una plataforma extensa, bien importante, pero que no únicamente está basada en los aspectos económicos. Me perdí en esta última parte, es decir, están proponiendo que con aportes de la empresa y de los trabajadores se apoyen obras sociales en las ciudades vecinas a la planta, ¿entendí bien eso? Sí, exactamente, hay ahí en discusión dentro de la negociación la posibilidad de aportes y partito, tripartito podríamos decir, por un lado las empresas constructoras, por otro lado UPM y por otro lado también aporte de los trabajadores a los efectos de que con una comisión a definir podamos de alguna manera con los fondos que se recauden, mejorar la logística, la infraestructura, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con liceos, lo que tiene que ver con hospitales, espacios públicos, que en definitiva es un poco reiterar las experiencias de emprendimientos anteriores en donde en realidad resultaron con mucho éxito y pretendemos que acá también podamos darle continuidad. Por ley, voy un segundito a una cosa que mencionaba recién acerca de la seguridad de los trabajadores, la obra y el tema de la salud laboral, ¿están teniendo algún problema con el tema de la seguridad para trabajar? ¿Les falta algún implemento? Bueno, en realidad nosotros hemos hecho algunas denuncias respecto a algún incumplimiento por parte de algunas empresas y lo que estamos procurando es dejar bien definido en el nuevo convenio que tenemos un decreto de seguridad e higiene resuelto en forma tripartita en los ámbitos históricos de la industria de la construcción. Estamos también planteando que hay un protocolo COVID-19 que fue discutido en forma tripartita allá por abril del año pasado cuando estábamos en plena pandemia y allí están establecidos algunos acuerdos que pretendemos se sigan cumpliendo también en estas obras con los recaudos que tienen que tenerse porque, bueno, lamentablemente en su momento en este emprendimiento tuvimos un porcentaje de contagio y de cuarentenas por encima de la media del país. Entonces creemos que hay que insistir en estos aspectos que son de esencialidad para todos. Porley, ¿han tenido en UPM alguna diferencia en particular cuando se plantean medidas de lucha con los operarios que son extranjeros? ¿Esa situación cómo está ahora? Porque, bueno, hemos obviamente en su momento informado, ustedes han cuestionado que siguieran trabajando mientras que se efectuaban medidas de paralización y eso también motivó algún tipo de enfrentamiento con la empresa. ¿Esa situación ha quedado laudada? ¿Se planean evitar que se produzcan ese tipo de situaciones nuevamente? Bueno, a ver, en la instancia de resolución de medidas, más allá de la dificultad a veces que tenemos de comunicación por temas del idioma con el personal extranjero, lo cierto es que todas las veces hemos ido a conversar con ellos y hoy podemos decir que también el personal extranjero de las empresas extranjeras y aquellos que están contratados por empresas nacionales están acompañando la medida, han entendido las razones de la pelea y la lucha por este convenio colectivo y pudiéramos decir que en las horas que tenemos por delante, en donde pensamos realizar la Asamblea General, también vamos a tener la participación del conjunto de trabajadores extranjeros. ¿Esos videos que han circulado de enfrentamientos a las manos, digamos, que se pelearon, han sido casos excepcionales? ¿Ha quedado atrás eso? La verdad, yo no sé de qué videos hace referencia a usted, yo vi uno solo, en donde fue un hecho aislado y que está lógicamente laudado, hemos conversado con todos esos trabajadores y como decimos, esos compañeros también están acompañando las medidas de lucha que hemos tomado en los últimos tiempos. ¿Cuál es el sueldo base de un trabajador que trabaja hoy en la construcción de la planta y qué están pidiendo ustedes como aumento salarial? Bueno, el sueldo base del trabajador de la construcción, por una carga horaria de alrededor de 190 horas para el medio oficial, está en el entorno de los 45.000 pesos. Después, en función de las categorías laudos superiores, nosotros tenemos una estructura de categoría para toda la industria que va de la categoría 4 a la 18 en el caso del montaje metal mecánico y hoy lo que se está planteando es una mejora en un convenio particular que trate de resolver los aspectos que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la alimentación y la posibilidad de un sobrelaudo, para lo cual hoy estamos en una instancia a partir de las 11 y media de la mañana con el sector empresarial y UPM con probabilidad de redondear esos montos y de ser así más otros aspectos que tienen que ver con los ingresos y que tienen que ver con los temas de condiciones de trabajo, podríamos estar redactando un preacuerdo para poner a consideración en una asamblea general a resolver en esta semana. Pero, volviendo a la pregunta que le hacía Leonardo, hoy por hoy, entonces, allí en UPM un medio oficial por 190 horas cobra 45.000 pesos, ¿esa es la cifra que están cobrando ahora? Esa es la cifra que está naudada en general en la industria de la producción. Y en el caso de los trabajadores de UPM, hasta el 31 de agosto, que era lo establecido en el convenio anterior y que surgió desde septiembre del año pasado, por encima de ese laudo, los trabajadores tenían una gratificación por normalidad laboral del entorno de los 325 pesos. ¿325 pesos mensuales? Diarios. Ah, diarios. Perfecto. Y lo que están reclamando a partir de ahora ustedes, ¿a cuánto les llevaría esa cifra? Y hoy se podría estar mejorando esa gratificación en un 100% y además de ello, la posibilidad de agregarle en el global de lo económico un tique alimentación a los efectos de resolver eso que decíamos al principio, que son los costos que tiene la alimentación de los trabajadores, y de haber respuesta positiva en este sentido, seguramente estemos redondeando un preacuerdo en el día de hoy. Y se manejan, bueno, bien, si no se alcanza un preacuerdo, ¿se manejan otros plazos para mantener las medidas o la negociación? Nosotros lo que manejamos es continuar con la negociación. Como decía Javier, el día viernes tuvimos una reunión en el ministerio, esa reunión derivó en otro encuentro bipartito con la Cámara de la Constitución, con el sector empresarial, estuvimos negociando hasta las 2 de la mañana, arrimamos bastante a lo que pudiera ser una zona de acuerdo, y aquellas cosas que quedaron pendientes es lo que tenemos que redondear en el día de hoy, por eso manejamos. De tener respuesta positiva sobre algunos aspectos en relación a lo económico y al tema de los ingresos, hoy podríamos estar redactando un preacuerdo que obviamente va a estar en consideración de todos los delegados, de todas las empresas que conviven en este emprendimiento, e inmediatamente de haber aval para la firma de ese preacuerdo, vamos a realizar una asamblea general con todos los trabajadores de la planta. O sea, según entiendo, ustedes deben de manejar información para tener la expectativa del preacuerdo, ¿ese preacuerdo que esperan que se alcance hoy, de alguna forma desactivaría el conflicto de la negociación que están teniendo en este momento? ¿O en realidad hay aspectos que quedarían por fuera de ese preacuerdo y entonces la negociación tiene que continuar y podría haber más paralizaciones, etcétera? No, si hay un preacuerdo, es el referéndum de la asamblea general y de aprobarse, se convierte en un acuerdo. Perfecto. Después, obviamente que la obra continúa. Claro. Pero hoy podría terminarse el conflicto en este momento, digamos, este aspecto más... ¿Se podría terminar en función de que la asamblea lo refrende? Hoy lo que puede pasar es que nosotros empecemos a redactar un preacuerdo que va a estar a consideración de la asamblea general en el correo de esta semana. De alcanzar acuerdos... Es más, uno de los puntos que nosotros tenemos en la discusión tiene que ver con cómo fortalecemos todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales dentro del centro de trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué en el futuro? Porque la obra continúa. Tenés más de 300 empresas, miles de trabajadores vinculados a ella. Obviamente que siempre podés llegar a tener cualquier tipo de diferendo. Bueno, la idea es cómo después, en definitiva, en el futuro, con eso de fortalecer las relaciones laborales en el centro de trabajo, bueno, cualquier diferendo que podamos tener, lo podamos canalizar ahí. ¿Cuánta gente está trabajando hoy en la construcción de la planta de UPM? En el entorno de 5.000. ¿Cuántos afiliados al ZUNCA? Bueno, en su mayoría. Es muy importante la participación en ese sentido, como lo es en las asambleas generales. Seguramente ustedes han visto alguna foto o algún video como lo que ha sido, por ejemplo, la movilización del otro día. O sea, cuesta encontrar un número menor. ¿Y la asamblea de ratificación del posible preacuerdo que se haga hoy, cuándo es o cuándo está prevista? Lo va a resolver ahora el Comité de Obras. Seguramente en el entorno del mediodía, horas de la tarde, vamos a estar enviando un comunicado. ¿Y en qué lugar hacen la asamblea? Porque es un lugar, tiene que ser un lugar para miles de personas, entonces. Sí, es acá, acá dentro del centro de trabajo. Adentro de la planta. Muy bien. Javier Díaz, Pedro Pobla y dirigente del Zunca de la planta de UPM2. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, que pasen bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, que pasen bien. Bueno, momento de hacer la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida de la misma vamos a estar conversando con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglos, sobre diversos temas. Obviamente los preparativos, los detalles para la próxima...